Viaje ¿Qué es tiempo? me preguntas. No sé cómo explicarte sin que ocurra, salvo intercalando unas cuantas descripciones. Tiempo es de venir de tiempo, de puro tiempo en el tiempo. Se abstiene si lo detienes, pule la metáfora indecisa de su paso. Se va rápido el tiempo, nunca basta. Dura cuando se le observa, conciencia de sí o de mí. Pero oro pensando en la elegancia de los argumentos. Tiempo eres tú, no yo. Tiempo la canícula, tiempo la intemperie. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? ¿Qué es tiempo? me preguntas. No sé cómo explicarte sin que ocurra, salvo intercalando unas cuantas descripciones. Tiempo es de venir de tiempo, de puro tiempo en el tiempo. Se abstiene si lo detienes, pule la metáfora indecisa de su paso. Se va rápido el tiempo, nunca basta. Dura cuando se le observa, conciencia de sí o de mí. Pero oro pensando en la elegancia de los argumentos. Tiempo eres tú, no yo. Tiempo la canícula, tiempo la intemperie. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? Se va rápido el tiempo, nunca basta. Dura cuando se le observa, conciencia de sí o de mí. Pero oro pensando en la elegancia de los argumentos. Tiempo eres tú, no yo. Tiempo la canícula, tiempo la intemperie. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? Tiempo eres tú, no yo. Tiempo la canícula, tiempo la intemperie. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? La grava contra las llantas cuando cierro los ojos suena a un trayecto que lastima porque coloca la noción de persona a orillas del delirio. Como si el espejismo fuera uno percibido por el tedio de quien. ¿Será eso Dios de vuelta o tiempo? Abro los ojos. Mi mano está entre el sol y el aire. Tú y yo. No soy tiempo, eres abstracto. Amor no es tiempo. Solo si se termina. Amor no es tiempo. Solo si se termina. Amor no es tiempo. Solo si se termina. ¿Tiempo de quién? Mío. Tuyo. ¿Se regala? Agárralo con la mano, te digo. Tu parte al menos. Afuera. Lento tiempo tiene alas. Rotas ahora. Remeros lisos. Mi alondra. Canturreas. Apenas cinco minutos han pasado desde la última vez y ya preguntas, ¿de qué está hecho el ser? Un ser siempre oculta a otro, como los trenes. Habrá pedazos de ser por ahí, me imagino, para pegarle más ser al ser. 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 Aunque con tiempo, mejor tiempo, más luz aledaña. Entonces ser no es tiempo. A veces se pueden separar. Aunque ni siquiera porque si uno los recuerda cuando no fueron simultáneos, ya los está mezclando. ¿Cómo se piensa al margen del dolor, pues eso es el ser, y el tiempo tiende a concentrarlo, como un destello en medio de la frente? Alguien me contó que hay desiertos, vastas regiones, cráteres, páramos, senderos de hierba múltiple, laderas perpetuas, donde una cosa no se vincula con otra. Nunca. Gobierno de México